Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más, por haber sido un médico que ha trabajado en tiempos de pestes, de inundaciones, sequías, guerras y terremotos, en los Andes, las selvas de Ecuador y las montañas que, por diablo, hoy analizaremos sobre cómo el coronavirus destruyó al país de los sueños y al sueño americano para los latinoamericanos y para todo el mundo. Prácticamente Estados Unidos, ustedes se pueden imaginar Nueva York, con su estatua de la libertad, era el sueño de la libertad, era el ser humano que podía decidir por sí mismo en todo. Era el individuo que dejaba de ser francés, alemán, húngaro, checo, polaco, latinoamericano, africano, asiático, y que llegaba a un lugar donde se convertía en lo que se llama ciudadano y fundamentalmente se convertía en un trabajador que podía disfrutar de la libertad. ¿Qué era la libertad? Era saber que lo que tiene, lo que decide, lo que hace, no es lo que decide, lo que quiere y lo que tiene un presidente, un dictador, un gobernante de cualquier parte del planeta, sino que él, con su esfuerzo, con su imaginación, con su creatividad, puede construir un pequeño hogar, una pequeña empresa, inventar, sembrar, irse allá a la mitad de los Estados Unidos, convertirse en campesino, en minero, al otro lado, al otro lado, en el océano pacífico, en artista, era el mundo de las personas, el mundo del individuo que puede decidir por sí mismo en todo. Ya no el simple ciudadano, pero pronto le cortaron sus sueños y le dijeron, no, usted tiene que ser ciudadano norteamericano. Y para ser ciudadano norteamericano, usted tiene que aprender inglés, posiblemente abandonar su religión y serse evangélico, como le pasó a los pobres africanos que llegaron. Los africanos que llegaron a Estados Unidos en calidad de esclavos tuvieron que abandonar su lengua, abandonar su religión y someterse a un sistema donde en un principio eran seres humanos sin alma, sobre los que podía alguien, otro ser humano, decidir su vida y su muerte. Tuvieron que pasar una guerra civil y luego 100 años más para poder ir a las escuelas, tener el derecho al voto, poder trabajar y demostrar que la raza no le hacía inferior a ningún ser humano. Así nació Nueva York, pero también California. California se volvió el lugar de los sueños, Hollywood. El lugar donde los seres humanos podían imaginar, crear, hacer películas, ser actores, ser otra cosa. Dejar de ser ellos mismos para ser otros seres humanos, como actores, como representantes, como creadores, como imaginativos, eran el lugar donde el ser humano tenía otra calidad humana, no solo que vivía la libertad, sino que vivía la creatividad, la imaginación y de ahí nace Silicon Valley. Por supuesto, también había en Las Vegas, donde era el lugar donde los seres humanos podían llegar a vivir todos los vicios que le dé la gana. Todos. Alcohol, drogas, sexo, todo. Todo sin que nadie le pueda decir, usted es un pecador. Era el lugar donde se podía usted llegar a casar y podía divorciarse al día siguiente. A ese punto llegó el concepto de lo que era el sueño americano. Por supuesto, no dejamos de lado que Miami se convirtió en el paraíso de los narcotraficantes y en el paraíso de los millonarios latinoamericanos. Con su Walt Disney, con su mundo de la fantasía. Así, así se creó este mundo, este sueño americano, este país, este gigante del planeta, que hoy lo podemos decir es el cerebro de la Tierra, de los seres humanos, porque ahí está Facebook con toda nuestra información. Ya no vivimos una vida real solamente, vivimos una vida virtual. Y esa vida virtual está en Facebook, está en Google, está en YouTube. Ya no existimos solamente como seres de carne y hueso. Existimos como seres que pueden trascender todo el tiempo y pueden dejar lo que están diciendo, lo que están pensando, lo que han creído, lo que han amado, lo que les gusta, lo que les disgusta, a la posteridad sin límite del tiempo. Y que pueden comunicarse sin que existan fronteras, distancias, ya no solamente con seres de cualquier otra parte del planeta, sino que hasta estamos hablando de que nos podemos comunicar con astronautas que están en el espacio. Este, este mundo creado, este mundo fabuloso, hoy se enfrenta al problema de que 30 millones de seres humanos están sin trabajo y ya más de un millón de seres humanos están infectados y los muertos son más que los que han tenido en todas, en cualquiera de las guerras en las que han participado. Quizás la única guerra en la que hayan participado y han tenido más muertos sea la guerra de secesión norteamericana. Pero ninguna otra guerra les ha costado tanto como la guerra contra el coronavirus. Y en este lugar el sueño norteamericano, el sueño americano se ha venido abajo. Se ha venido abajo primero para los montones de seres humanos que murieron, segundo para los montones de seres humanos que están desocupados, tercero para todos los que tuvieron iniciativas, empresas y que soñaron que podían salir adelante y que podían resurgir. Posiblemente para ellos todavía no existe el fin del sueño de americano, pero sí están pasando por lo que se llama la pesadilla norteamericana. Y por supuesto, para todos esos migrantes e ilegales que primero de América Latina, luego comenzaron a llegar de los países en conflicto, como los países árabes, y finalmente para los países, de los países sobrepoblados, como los países asiáticos. Entonces, para ellos el sueño norteamericano, el sueño americano, parece que ya se les acabó. Lenin, Donald Trump les ha puesto el tate quieto, les ha puesto una muralla, les ha puesto fin de la migración, 60 días sin migrantes, y se viene abajo todo a esas esperanzas. Pero lo más impresionante es ver cómo Nueva York se volvió algo exactamente igual a Guayaquil. Solo que en gran escala, en Guayaquil las muertes estaban en la calle, estaban en las casas, los muertos estaban en cualquier parte, no se sabía ni dónde. La gente había llorado a su muerto para después recibir la noticia de que venga a recoger a un individuo que está todavía vivo aquí en el hospital y que dice que no sabe quién es, que está pidiendo que la ayuda de sus familiares. Y ellos ya habían rezado a un muerto que desapareció. Así le ha pasado a una señora, Laura Velasco, que ha sepultado a que se suponía era su padre y le llamaron para decirle vea señorita, venga a recoger a su padre que está aquí en el hospital. Y hay otros que han rezado las cenizas de alguien desconocido que no han podido ni siquiera saber dónde están sus cadáveres de sus seres queridos, no saben ni dónde les han enterrado ni dónde están ni en qué cuarto frío o de esos containers congelados, refrigerados se encuentran. Ese es el drama de Guayaquil y es el mismo drama que está viviendo Nueva York donde delante de una funeraria encuentran cadáveres y cadáveres congelados y algunos se habían dañado el sistema de congelación y estaban putrefactos. Lo mismo que Nueva York, Guayaquil, lo mismo que Guayaquil, Nueva York. Ahí se acabaron los sueños. La idea de que Estados Unidos era el mundo perfecto, era el país maravilloso, era American First, era el lugar donde los seres humanos eran diferentes porque un ser humano en Nueva York que estudiaba y podía trabajar en ese país ya era diferente a los otros seres humanos. Que podía tener su carro, su casa en Nueva York era diferente a todos los demás seres humanos. Hoy es otro más que está en un cuarto frío botado esperando que alguien no lo reconozca y que le van a enterrar en una fosa prácticamente común en una isla donde nadie sabe nadie le llora nadie le volvimos a ser los seres humanos. Así se acabó el sueño americano. Volvimos a ser una ciudad donde existen ciudadanos existen poderes existen servicios existe hacinamiento existe pobreza existe desempleo existe violencia tan igual Nueva York como Guayaquil y para los latinoamericanos Estados Unidos vive el mismo colapso económico que vivimos nosotros la misma crisis política que vivimos ahora los latinoamericanos la misma pobreza real y la misma pobreza imaginada o pobreza comparada que vive que se vive en todas las ciudades de América Latina y ahora solamente somos personas que estamos pensando los latinoamericanos como diablos podemos volver a ser los dueños de nuestro país y ser autosuficientes como podemos saber que la globalización es muy buena porque nos permite la intercomunicación la globalización saltar fronteras compartir conocimientos tener y compartir noticias compartir con nuestros seres queridos vivir sin fronteras pero al mismo tiempo como podemos volver a ser individuos que pueden alimentarse sin depender de alimentos extranjeros como le pasa a Venezuela que pueden tener medicinas sin tener que depender de que la FDA le reconozca o le apruebe o le convierta en un gran negocio que podemos fabricar nuestros propios celulares nuestros propios vehículos nuestros propios carreteras nuestros propios caminos nuestras propias centrales hidroeléctricas tener nuestros propios hospitales nuestros propios médicos nuestros propios profesionales como podemos ser autosuficientes porque aparentemente esto de depender de otros países se ha venido a menos con el coronavirus hoy cada ser humano tiene que aprender a vivir en su casa y convertir a su casa en su escuela su oficina su taller de trabajo convertir a su pequeño pueblo en el lugar donde hay el abogado el médico el supermercado la tienda el trabajo el alimento y cada ciudad tiene que aprender a ser autosuficiente generar su propia energía eléctrica reciclar su propia basura tener su propia sus propias recoger el agua de las lluvias reciclar el agua no contaminar donde todos los seres humanos se preocupan y dicen no voy a contaminar con mi carro las calles las ciudades no voy a atropellar al perro porque mi carro el perro tiene los mismos derechos que tiene mi carro este es el nuevo mundo en el que nos estamos enfrentando gracias al coronavirus el fin del sueño americano y el nacimiento del sueño de cada país y de cada persona en cada país muchas gracias gracias